Busto del sabio peruano, el ingeniero Pedro Paulet Mostajo, precursor de la ingeniería espacial en el Perú. Aquí se puede apreciar una placa con el relieve de su diseño, el avión Torpedo, que lamentablemente quedó solamente en planos. No pudo llevarlo a cabo por falta de apoyo y presupuesto. Aquí desde el parque Domodosola en Miraflores, cerca del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!